Muy buenas tardes, soy Traxium, estamos de vuelta en Europa en el Series 4 para continuar la serie con Castilla. He hecho varias cosas desde el último capítulo, o sea que os voy a ir resumiendo, ¿vale? Porque es un rollo. En primer lugar, estáis viendo aquí este número de soldadesca. Está bugueado, tenemos cero ahora mismo soldadesca, malo que estamos perdiendo en los asedios que podéis estar viendo en la partida. Y eso, tenemos cero y se le generan 2.369 al mes. Entonces, se ha bugueado este número, no sé por qué. Aparece el manpower como si estuviera roto, pero bueno. En fin, pasando a otra cosa. Estamos invadiendo al otomano aprovechando que está Rusia invadiéndolos y que teníamos bastantes tropas. Por otro lado, hemos conseguido, me he pegado muchas horas para limpiar todo el follón que montamos en el capítulo anterior, pero no he conseguido salvar, evitar que se acabasen independizando todos los baseños. Ya se ve aquí uno en Kilwa que se llama Marabi y no sé si ha habido uno por aquí por Asio. Pero bueno, ya lo siento, eso es lo que hay. También hemos empezado a integrar a Austria, que ya lo llevamos por el 27,5% y terminará en el año 50. O sea, en 20 años, en 10 años, perdón, va toda pastilla, o sea que muy bien. Le vamos a dar una parísa roto malo en esta guerra. Ahora, espero, no deberían tener muchas tropas. Digo, no deberían tener muchas tropas. Wow, tienen muchísimas tropas todavía. Entonces, saber qué le pide el ruso. De todos modos que le quiten a estos territorios me da igual y ya sabéis que aquí tenemos un montón de cosas que conquistar. Así que vamos a intentar llevar a las tropas cerca. Ahí se nos han muerto los reyes, pero nuestro imperio permanece, ¿vale? Vale. Pues no me convence mucho tener tantas tropas aquí atrás. Sinceramente. Y no veo muchos otomanos, aquí no podemos asequiar. Y están de nuestro lado en la guerra, aparte Hungría y Salzburgo, que ha querido venir a ayudarnos, así que le damos la bienvenida. Hay también, respecto a la reputación diplomática, convirtiendo a provincias, conseguimos puntos papales y con eso he podido aumentar la reputación diplomática. Y luego las ideas diplomáticas, ¿vale? Que estemos ahí casi completas, pero obviamente no vamos a subir ninguna idea si estamos en casa. Una batalla naval. Tendríamos que traer más barcos que tenemos por aquí. Vamos a hacer que les den la vuelta. Y a ver qué tal. Algunos asedios van a ser bastante duros y luego, en el momento en el que Rusia de la Paz, estaremos solos, entre comillas. Así que vamos a intentar avanzar lo máximo posible y pasar a otro tema. Y perdón, que estoy un poco hecho polvo porque es tarde ya. Es un viernes por la noche y es bastante tarde, pero es que me he puesto a poner en orden la partida y llevo toda la santa noche, macho. No, no he estado toda la santa noche, pero muchísimo rato. Entonces, por nada, aunque vaya a estar un poco más callado en este capítulo, que de algún modo haya explicado las cosas muy rápido, pero es que tenéis que entender que a estas alturas ya estoy un poco hecho polvo. Entonces, vamos a avanzar hasta aquí. Tema de algún general con asedio. Domingo Cortés. Tenemos un rey de mierda, por cierto. El heredero, un 4-0-2. La consorte está bastante bien, pero el heredero... ¡Ah, vale! Tiene un rasgo bastante malo la consorte, por eso... Porque antes estábamos integrando a 10 al mes y ahora integramos a 9. ¿Cuál es un rollo? Pero bueno, no pasa menos 85%. ¡Wow! Estos estaría bien repararlos. No sé si tiene alguna flota así grande. Tienen Túnez, tropas y aquí está Marruecos, que ha entrado también a la guerra. Pues nada, nos vamos a dejar estar. Y esto me gustaría que se corrigiera. Voy a intentar hacerlo con algún truco, si no fuera el manpower a cero, pero es que no entiendo. Pero bueno, ya digo, una lástima que se acabase independizando alguna cosa, pero bueno. Va bastante petado ya el fogoro a estas alturas. Voy a cerrar cosillas que tengo por ahí abiertas. Ahí está, perdón. Y de momento no veo otomanos. Mirad, aquí hay 53 casas de Austria, no está nada mal. Me gustaría bloquear el mar y tal. Pero bueno. Es que ya son cifras tan grandes que me da hasta por decir moviéndolo todo. Gaspar López de Aro. No estabilidad sin modificador o prestigio. Pues estabilidad. Tenemos la corrupción altísima, madre de Dios. 104 casas o tomalos aquí. Y no tenemos más tropas por ahí. Ouch. Pues nada, concentraremos todo de donde sea la batalla. 91 casas de Austria, en serio. Vamos a intentar ir asediándolo todo, pero vamos. Por cierto, no queda tanto para empezar el canal de Suez también. Así que espero que en el siguiente capítulo. De hecho, esta es la idea que nos piden. Y un montón de educados. 20.000, que a ver cómo los ahorramos. Bueno, es una gente de la coalición. Se habían salido de la coalición, por cierto, bastantes. Por no haberla liado durante un tiempo. Pero en cuanto le hemos declarado la guerra al otomano, se han vuelto a meter. Así que... Tripoli me han quitado. ¿Podría mandar algún ejército a acabar con esos tunecinos? Es que como que no quiero perder el tiempo con esa gente. Y aquí deberíamos bloquearlos. Y así asediamos toda la Atomia, ¿verdad? Vamos a hacerlo. En el Illa. Vale, me están asediando cosas, pero me temo que vamos a pasar con ellos. Cajir. Esto era el Cairo. Va. Jalab. Oh, perfecto. Vale. Pues vamos a pensar que no tienen tropas, porque tenemos su bloqueada. Y vamos a ir mandándolos a todo esto. Uy. Ahora ya tiene más ánimos de pelear, otro estado más bajo. Vale. Ha dado la paz Rusia. Suponemos que por tierra, sin más. Nuestros cazan. Hemos escogido la tecnología también, por cierto, la... Me voy a dejar la colisión. Perfecto. Eso siempre es bienvenido. No, 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 no. Aquí van a perder. Bueno, pues que pierda. La Rusia lo dejo. Y ellos están creando tropas, o sea, no, no. Y ellos están creando tropas, o sea, no, sí. Dicéis casa aquí. Emplearismo contra Colombia Británica, bro. Porque se están independizando. ¿Qué está pasando? Ay, vale, es que estos son... Marruecos no está en la guerra. Esos son... Condotieros. Wow. Están tomando la península. Es algo tonto. Si esto va ya, va a estar un terpetado. ¿Dónde se ha retirado? Hostia. Salgurgo, a lo tonto. 24k. Vamos a Kosovo. No, no puedo ir a Kosovo. Les van a aplastar quizá las tropas aquí. Sí. Ay, qué graciosos. Bueno, pues al menos podemos ir ocupando todo a Anatolia. Lo que pasa es que tengan tropas por aquí me molesta bastante. Con un ejército regular las podríamos quitar. No tengo ninguna tropa abandonada en algún lado. Tengo mucho acumulado en África. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir viendo. Cantidad de gente de tropas, tío. Pues se han aplastado ejércitos bastante grandes, ¿eh? A ver si acaba esto. 64. Ya se podría haber alargado un poquito más Rusia, ¿no? Mira, me están asediendo Bizancio. Vale, este capítulo con suerte se llamará Restore Bizancio o algo así. Necesito los barcos, ¿eh? A ver si me llevan. ¿Dónde están? Para ir bloqueando asedios y tal. Es que si no se van a ganar muchísimo. Vale, y estos 42k creo que los vamos a mandar a la península. Tenemos ya suficientes tropas aquí. Vosotros me asedéis esto, eso sí. Quiero ver mis barcos. Si llegan o qué pasa. Quizás se han hundido, no lo sé. Llegarán bien, espero que sí, ¿no? Bueno, yo diría que se ponga a crear tropas también. Está aquí Polonia-Lituania. Andará con el Peotoman, o qué bien, ¿no? ¿Qué le quieren quitar? Vale, se me hundiré. Vale, perfecto. Mira, ya podemos llegar hasta aquí. ¿Qué le pedís? Solo tu mano. Imperialista también. O sea, si cogen los otros Constantinopla. Ya llegó. Le necesito los barcos ahora, sobre todo. Para bloquear este asedio, por ejemplo. Este va a acabar rápido. Ya, 28. Qué bella. Este también se le ha dado mucho. Vamos a intentar bloquearlo. A ver, si van acabando más rápido. Y mandamos este frito al norte también, a quitar algún asedio por ahí. Y aquí estoy dándolo todo Bizancio. Vale. Imperialista ya está trayendo bastantes tropas. Joder, pues ahora que lo estoy viendo, estaría muy bien que aguantase este... Este asedio. Porque tiene pinta que lo podríamos ganar. Pero igual, quizás, solo con este refuerzo. Mirad. Buah, vaya vuelta. Mejor nos llevamos a estos. No sé, quiero que ataquen ahí. Bueno, no lo sé si quiero. Dios de abril. Ahí se les ha bloqueado ya. Y un general, quizás. Bueno, yo qué sé. Mejor que no, pero en general, supongo. Y se retiran... Ah, no, no se retiran. Pero bueno. Ahí sí que se han retirado. Vale. Pues esto fuera, digamos... No. Hombre, podríamos coger barcos, pero... Vale, pues nada, ¿no? ¿Tiene asedio este hombre? No. Vamos a quitar... La marcha forzada, que si no, no se recupera el manpower, ya sabéis. Y aquí tiene 12 casillos. Podemos ir asediando provincias por ahí. ¿Por qué no? Ah, pues aquí me están haciendo algo de limpieza. Vamos a por esta parte. O quizás se darles la capital. Igual con eso las echamos de la guerra. Mis barcos, no sé nada de ellos. Uy. Nos han pillado aquí y están medio destrozados. Retirados mejor. Qué lástima, tío. Bueno, se han cazado. Y además tiene una flota bastante grande ahí a lo tomado, ¿no? Cuidado. Hoy han cruzado aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay algo de cruzada, tío. Mira. Vamos a darle por darle, pero vamos. Que yo qué sé. Mira, Sergiúnica ha caído. Vamos, si me atacan ahí estaría bastante bien. Vamos. Venga, atácame. No parece que me quiera atacar. Idea militar sería velocidad de refuerzos. Esto me atrae, pero no debería. Vamos a esperar un poco todavía. Es que es... Buah, menos 99, tío. ¿Ves? Tenemos... 2500, en realidad. Es que estamos ahora. Ni toman power, tío. Si no, nos puede salir muy mal esta guerra. Hombre, la tonelada podemos echar tarde o temprano. Bueno, esos asedios irán cayendo. Pues, ¿qué hago? Dejo aquí este ejército ahí un poco abandonado, tío. Tienen como cincas. No me fío en nada. Es que 70 casas, ¿dónde van, tío? Este ha sido peligroso mucho. Demasiadas tropas aquí en el sur, para lo que son. Vamos a ir subiendo tropas para... Apoya el asedio ese de Konya, que va bastante bien y... Den cara que diga, y no quiero que me caiga. Ya que tenemos tropas, no vamos a desperdiciarlas. Vale, estos parece que se van a intentar suicidar. Venga, vamos a intentar ganar esta batalla. Se han pirado. Perfecto. Vale. Pues, vamos a intentar meternos. No hay ningún asedio por aquí. Lo voy de regimiento, güey. Oh, menos mantenimiento a todo esto. Eso es glorioso. Pues sí que cruzan de algún modo. O sea, tienen 103 en toda esta zona. 103 casas. Nosotros tenemos unos asedios un poco... Arriesgados. Ahora, los importantes son estos. Eso es cierto. Pero, a ver... A ver, no es que han 80 años para hacerlo el Imperio Romano. Va a ser muy difícil. Y suave. Esta gente. Y esto es esta casa. Hay que tener mucho cuidado ahora. No nos hagan algún ataque. Este está sobre todo ya muy avanzado. Y este está regular. Vamos a intentar al menos ser molestos, ¿sabéis? ¿Aquí qué pasa? Me están bloqueando. Vale, Polonia en sí ha cogido poco territorio. Lo cual está bien. Esto se va hacia el sur. Obviamente, ahora, por este asedio. Aquí tenemos unos 40. Y aquí tendríamos 70. Y deberíamos poder. 114 Ks aquí, tío. Y los tiene tan tranquilos. ¿Sabes? Es que esto es lo de siempre en Europa. Tenemos un montón de asedios importantes y están desperdigados. Ya es cuando podemos liarla fácilmente. A ver, este asedio hay que conservarlo. Porque son... Eh... Está ya casi terminado. Y este acá abajo es eterno, tío. ¿Cuántos días lleváis asediando? 600 días, tío. Ya han dos años de asedio. Va, se me mueren militares. Porque es lo que mejor puede pasar ahora mismo. Vale, el tema... Eh... Grecia, Balcanes y tal. Está ya todo esto asegurado. Porque aquí ya no creo que traigan tropas. El peligro está aquí. Entonces necesito ir pasando tropas de aquí cuanto antes. Y estos de aquí de momento no pueden. Por alguna razón. Gafsa. Vale. Tú le desmeas para blanca o algo. No. Me ha pillado un montón de asedios. Es que también es eso. Hombre, pero los tiene la otra mano. Quizás si le damos... A una tropa. Se la quitamos. O mira, los llevamos para aquí. Que casi los vamos a necesitar más. Córdoba. Córdoba. Pues venga, píame territorios, tío. Ataca aquí salgurro. Pues nada, vamos a darle caña. Oh, la cobra. ¿Qué pasa? ¿Está todo el mundo invadiendo al Otomano o qué? Caracoyunlu. Ostras. Ostras, pues esto es importante. Hay que intentar ocuparle todos los territorios. Esto es lo máximo... Lo más rápido posible. Vale, pues este definitivamente es el ocaso del Imperio Otomano. Bueno, la cosa es saber quién se lleva más y quién se lleva menos. Vamos a intentar ganar alguna batalla ahí. Y iremos a por esos asedios que quedan. Vale, ganamos, ¿no? Esto tiene que parecer negativo a ellos, así que bien. Vale, vale, vale. ¿Ves? Una batalla muy importante, pero ponjo los puntos. Ni siquiera desplastamos. Túnez me asalta la costa cuando ellos no pueden tener barcos. No sé, tío. ¿Dónde van? Nos quedan dos fuertes por ocupar todavía. Bueno, este aquí abajo. Tancar ha caído. Pues mira. Vosotros. Aquí arriba casi. Ahí abajo hay seis caspar ahí sueltos. Vale, y con estos que tengo aquí sueltos vamos a intentar perseguir a... Ahí está el ejército. Y ya con que caiga Estambul yo creo que ya estaría bastante encarado esto. Quedan por aquí fuertes, tío. Que pueden ser un problema. Mira, de hecho... Veníos aquí. Mmm, flota. Pues mira, veníos vosotros. Ojo que es que Polonia está quitándonos un montón de provincias. ¿Por qué no podéis moveros aquí? ¿Pero por qué? ¿Qué está bloqueando aquí el paso? Ah, que hay otro aquí. Ah, maldita sea. No lo había visto. Pues nada, veníos aquí a bloquear el Constantino. No creo que aquí vaya a tomar nada Polonia Lituania. Pero yo que sí. Ojo. Uy, wow. Se han traído aquí a la flota, tío. Porque veían la posibilidad de ganar una batalla. Interesante. Ojo, pues nos han roto un montón de barcos ahí. Habrá que volver a crear. Nuestra economía no está muy allá. Pero bueno. Mira, ahí están los 54Ks. Ojo. ¿Puedes cruzar? Todavía no, tío. What the fuck? Venga ya, tío. No me cuentes milongas. Vale, tecnología militar. Estamos a tope. Vamos a coger una idea. Han venido mis flotas, tío. De Empirio. Y de Nueva Roma. Qué épico, tío. Lo van a perder. Tío, qué épico. Y aquí, tío. ¿Y aquí qué? A lo tanto me están tomando la península. Que ahí estamos perdiendo puntos, punto. A ver, lo importante es Constantinopla, sobre todo. Es el objetivo principal. Por el cual ganaremos 20 puntos. No, pero por ocupaciones ya veis que nos quitaron un punto. Nos han insultado, tío. Ahí se ha movido la colonia de aquí. Vamos a intentar ocuparlo nosotros. Ahí ha caído Constantinopla. Wow, muy pocos puntos, pero que esperaba. Se me ocurriría levantar a Dios por aquí. Yo qué sé. Hombre, estos me darían la paz pronto. Joder, 86%. Vamos a intentar bloquear ahí. Vale, estos cruzan ya. Vamos a intentar echar una mano. Y, bueno, vamos a ir ocupando todo esto. Qué bonito. La de tiempo que he soñado con ver hacia el Imperio Otomano. Pero no tiene el color verdadero. ¿Ves? Por ejemplo, le quitaba todo lo de levante así, ¿sabéis? ¿Qué más quieres que te quitemos, tío? Al que aún le quedan fuertes y tal. Y además nos han quitado un montón. Pero yo qué sé. Vamos a seguir colonizando en Rusia. ¿Por qué no? Este asedio también lleva eterno. Pero bueno. Bueno, esto va rápido. ¿Qué demanda es caer en el Parlamento? Pues toma el útil. Los Pirineos. Creo además que no están como muy mejorados estos... Asedios. Es que 30k es no solo un poco de cago. A ver, pero es cuestión de que vayan llegando mis ejércitos. Lo que pasa es que se tienen que recorrer todo el Norte de África. Aunque sí, que rápido. Saruhan. Acaba de llegar de Isengard. Vale, aquí flota. Perfecto, me encanta. Esto se ha reparado ya. Vamos a intentar traerlo por aquí. Aunque sea hacer más bloqueos, ¿sabéis? Que nos vienen bien. Aquí, por ejemplo, que se ha llevado durando un montón también. Dragon, vale. Espero con un solo ejerito poder ir quitando cosas. ¿Dividirlo quizá? Ostras, es que está todo muy dañado. Vamos a reparar, yo creo. 46k es por aquí. Y 35k ahí. Podemos intentar acabar con ellos. No deberían tener ya mucho sitio al que retirarse. Venga, deja una colisión. Me arre de paz, rato, hermano. Pero con muy poco Warscore ya. De momento. Vale. Bateria del marfónico. ¿Estos deberían poder entrar aquí ya? No. Estamos poniendo un montón de barcos de forma muy tonta. Ah, pero que hay. Estos no son... Ah, no. Estos se están reparando. Vale, vale. Nos ponemos aquí a cubrir este asedio. Está aquí, creo. El puerto. Con esta otra provincia. El Golfo de Chipre. Ha sido en Maham. Tras mil días. El asedio de los mil días. Se podría llamar el capítulo. Qué absurdo, tío. Qué mil días es. Esto se sabría aplastarlo ya. Uy, lo van a aplastar los polacos, tío. Qué listos. 27 de mayo. Nosotros llegamos el mismo día. A ver qué pasa. Se lo ha tomado en Hungría, vale. Cantabria, tío. Ha liderado Hungría. Bueno, nos hemos llevado a Hungría. Hay Hungría, Polonia Lituania. Y ojo con el dinero, eh, que tampoco vamos muy separados. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Ah, media hora. Joder. Se me está haciendo pesado, entre comillas. Porque estoy hecho por lobo de verdad. Vale, 33. Vale. Asturias, tío. Ahora llegan aquí. Homelillo. Me van a dejar la coalición militar. Sí, ahora le va a tocar a Roma después de vosotros. Por cierto, y la cuestión de Austria. Oh, 49% ya. Los particularistas me encantan. Entopado Madrid, tío. Bueno, aquí van a levantar a Atenas, que está bien. Vamos a bloquear esto ya. Pero es que aquí, ¿qué te puedo pedir, tío? Porque a Túnez no se sale todavía. No, de hecho, ahora ni siquiera van a querer. Es que bueno, porque hay provincias que serán nada. En plan, ¿esto qué es? Estoy probando a ver, ¿eh? ¿Cuántas provincias pueden ser esto, tío? Qué locura, tío. Liberar Naciones. Oluaria. Oluaria queda grande. Vale. Pues nada, a seguir consiguiendo Varscore. De eso va esto. Ahora mismo. Ojo, hay particularistas que quieren sur. Va, esto está en el 14%. O sea, que eventualmente... Bueno, haría que hubiera un botón como con los rebeldes, ¿no? De ir levantando a ese dios. O sea, estoy diciendo ahora que nos está dando pereja. Es que creo que se están independizando algunas colonias o algo, puede ser. Ah, no, que están naciendo más colonias, la verdad. Pues bienvenidas. Soy de Tec. Y esto acá. Vamos ahora aquí. Me gustaría llevar alguna tropa más en el continente, ¿sabes? Quizá por el norte. Algo así. Y plantarle cara a esa gente desde arriba. Es como ya muy absurdo esto. De que se han colado. Y estos barcos... Bueno, aquí deberían ganar ya, eso está claro. Y en realidad aquí quedan varios asedios todavía. O sea, quedarían dos. Ahora vuelvo a quedar... Este es de 10.000. Deberían... Con 10 casas deberían bastar. Y me debería haber un punto en el que lo tomaron, se dirá, y dijera, basta. Por amor de Dios. Y aquí no tenemos ningún fuerte más, ¿no? Vamos a ir a recuperar Madrid, ya que es la capital, y esas cosas. Pero el manpogor, a ver si para el siguiente capítulo lo conseguimos solucionar. Que es muy absurdo esto, tío. Vamos a intentar colocar aquí un general o algo. Ahí va, joder. Ah, bueno. Medilla. Vamos a sacar un general más. Y uno más. Oh, tres de asedio, por favor. Vale. Oh, y a usted se ha colado ahí. Perfecto. Vale, pues vamos a intentar enfrentarnos a ellos primero. Pero de cara a visitar Madrid. Tengo mercaderes libres también, que ya no sé de dónde meterlos. Como que estamos perdiendo dinero por ahí, pero bueno. Vamos a... Ponernos esto. Y ahora que les pedimos, tío. Es que no sé si terminar lo del Norte África, que sería lo suyo y... Un poco los judíos y tal. Así cosas costeras. Algo así. Estar a violenta. Y aquí el Cairo. El Cairo nos lo pide para lo de Roma. Es que me parasteis una imagen. ¿Puedo comprobarla? No, ahora mismo no. No sé si lo pide, tío. Efecto central. Bueno, no vamos a cogerlo de momento, ¿vale? No han estado, verdad. Entonces, sin ahí, por redondear esto... Joder, esto ya es un montón de... Joder. No es tanto, ¿no? Bueno, está Alejandría, quieras que no. No, tío. Pero es que no son... Bueno, esto es importante, Iskandari. Estas dos... Estas dos, por ejemplo. Y luego, yo que sé... Constantinopla, por ejemplo. Quiere decir, ya puestos a restaurar Bizancio. Esto así. Es que me parece un poco jarto lo de pedir Bizancio, ¿sabes? Lo de pedir... Sí, Bizancio, vamos. Aquí para dar el salto, ¿sabes? Es que esta paz me parecería bien, pero es que parece que es poco, ¿no? Yo no creo que sea poco. Pero nunca sabes. Para acciones de guerra. Yo que sé, que liberé algo, tío. Es que meter ahí países no me gusta más. Sé cómo le puedo mandar una oferta al otomano al 68%, tío. Pero sí, ¿qué más le voy a pedir? Podríamos hacer un corredor por aquí, en Norte de Brescia. Pues que ya es mucho para hacer core y quiero subir la tecnología también y hacerlo de Suez. La crevería es un montón de provincias esto, tío. ¿Y oro? Pues mira, mil ducados. Bueno, y si me hace nota de la colección que me la hagan fuera. Pues bien, ¿no? Vale, me gusta ya un poquito más cómo sale el nombre de España. Entonces, en el siguiente cafetero no lo sé, pero integraríamos a Austria, hacer cores aquí y quizá conquistar Roma, ¿vale? Ya es lo que nos piden para lo del Imperio Romano. Yo creo que aún se puede conseguir. Tenemos 80 años por delante. Otra guerra fuerte al otomano. Lo que pasa es que si hay que pillar a esta cara con Junglu ya va a ser más difícil. No lo sé. A ver qué me decís. Pues sí, lo vamos a ir diciendo por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí, chicos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.